¡Mueve la parceria que mi banda es la que changa! ¡Mueve la parceria que mi banda es la que manda! ¡Mueve la parceria que mi banda es la que manda! ¡Mueve la parceria que mi banda es la que manda! ¡Mueve la parceria que mi banda es la que manda! ¡Mueve la parceria que mi banda es la que manda! ¡Mueve la parceria que mi banda es la que manda! ¡Mueve la parceria que mi banda es la que manda! ¡Mueve la parceria que mi banda es la que manda! ¡Mueve la parceria que mi banda es la que manda! ¡Mueve la parceria que mi banda es la que manda! La marcha es la que rica, es la que chaca Te voy a decir, como diría Ana María Provo Sea Cortés, anden con cuidado, edúquense, no va que pueda Respeten para que lo respeten y que damos amores ¡Gracias! 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 Buena pachana que frío anda es la que manda Buena pachana que frío anda es la que vale Buena pachana que frío anda es la que chanda ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!